José David, que vive con Alejandra en Madrid y toda su familia se piensa que vive solo, un día recibe la visita de su madre. Y su madre ve el pampaneo, le dice, ven aquí José David, ¿tú estás liado con esa? Y dice José David, no, no, no mamá, que hombre, te lo habría contado, no pienses mal, que es mi compañera de piso. Lo que pasa es que vivimos juntos porque así compartimos gastos, que aquí en Madrid es que está todo muy caro. Y dice su madre, esa es la educación que yo te he dado, que te eches novia y no nos lo cuentes. Y dice José David, que pesada mamá, que no, que es mi compañera de piso. Totas que la madre de José David se va y a la semana le dice a Alejandra, a José David, José David, escúchame una cosa, ¿tú te acuerdas de la pulsera esa que yo tenía que me regaló mi abuela? Dice José David, sí, sí, me acuerdo, sí. Dice, yo no estoy diciendo que haya sido ella, que haya sido tu madre, dice Alejandra, yo no estoy diciendo que haya sido ella, pero desde que tu madre estuvo aquí, la pulsera no la encuentro, así que llámala y pregúntale. Dice José David, madre mía, en el compromiso que me pone, ¿cómo le voy a preguntar yo a mi madre? Dice Alejandra, escucha, que yo no estoy diciendo que haya sido ella, pero tú pregúntale. Dice José David, nada, yo le mando un audio y que ella lo escuche cuando pueda. Dice, mamá, hola, hola mamá, una cosita, escúchame, yo no estoy diciendo que haya sido tú, pero te quería preguntar a ver si tú sabes, porque Alejandra, mi compañera de piso, tiene una pulsera y que ella no está diciendo que haya sido tú, pero desde que tú te fuiste la pulsera no la encuentras, pero ella no dice que haya sido tú, es por si sabe algo, enviado. Dice José David, es mi madre, voy a cogerse. Hola mamá. Hola José David, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho, te escucho. Muy bien, sí, ¿y la gente me está escuchando? La gente sí, te está escuchando, te está escuchando también la gente, ¿qué pasa? Muy bien, escúchame, yo no digo que tú te hayas liado con esa, ¿eh? Yo no digo que te hayas liado con esa, que yo no estoy diciendo que te hayas liado con esa, pero si desde que yo me fui hubiera dormido en su cama, ya habría encontrado la pulsera.